Bienvenidos todos a este podcast de cine, aquí en esta sección el día de hoy vamos a analizar The Truman Show pero más que nada quería introducirles aquí a un invitado, mi compañero de podcast del día de hoy el señor Fiti. Fiti, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás señor? ¿Todo bien? Todo bien. Para la gente... Dale. Yo también. Para la gente que no sepa, el señor Fiti es un artista, bueno es un dibujante más que nada así que van a encontrar la información de Fiti en la descripción de este video. Pero bueno, el día de hoy... Muchas gracias. Sí, no, bueno, es importante que vean tu trabajo, es un tremendo laburo. Sí, lo deben estar viendo ahora porque seguramente va a estar esa plaquetita violeta. Bueno, dato curioso, él ha diseñado no solamente la miniatura de este podcast sino también el actual avatar que tiene este canal, el actual logo que ha hecho él, así que un genio. Pero bueno Fiti, el día de hoy tenemos que analizar la película The Truman Show antes de desmenuzar y entrar de lleno en esta película. Me interesa más que nada saber tu opinión, qué es lo que piensas sobre esta película. Bueno, muchas cosas. Estamos recién charlando así brevemente antes de empezar oficialmente y decíamos esto de que yo por lo menos hacía mucho que no la veía la película y volver a verla me despertó un montón de sentimientos y de reflexiones sobre un montón de cosas que en su día no las tuve, por supuesto. Sí, la película tiene muchísimo simbolismo, tiene un tratamiento filosófico muy interesante que si te pinta en algún momento podemos analizarlo también por ese lado. Hay una cosa que me parece muy actual y al mismo tiempo como que aborda lugares fucoltianos fuertes, digamos, desde cómo la sociedad se observa a sí misma y cómo hay una cosa de contemplación ante... como esta cosa de exposición constante, viste, qué es lo que le pasa a Truman y de sentir como un quiebre en su realidad. Bueno, hay muchas cosas como para hablar, pero estoy como todo excitado ahora porque la verdad que hay una película que más allá de todo lo profundo que se le puede escarbar, es muy emocionante y también te despierta cosas de lugares muy sensibles en cuanto a los recuerdos, en cuanto a que, bueno, uno la veía por ahí en canales de aire, como la misma figura de Jim Carrey, viste, que es como súper polémica por momentos y al mismo tiempo es encantadora acá, o sea, te centra toda la película en él y la lleva, es increíble. Así que de varios ángulos me encanta, básicamente, como para decir algo. Bien, bien, genial, muy bueno el análisis, pero vamos a ir por secciones porque como vos dices, al igual que vos, yo también estoy muy emocionado, pero si te parece, vamos por partes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos, por un lado, lo que es la vida rutinaria del tipo, vos mismo lo decías hace un momento, hay mucho simbolismo detrás, pero también vemos una vida rutinaria del personaje y como todo está cuidadosamente armado, todo lo que es el set de grabación, realmente la coordinación y la locura que hay que tener para generar todo esto realmente es impresionante y te termina atrapando desde ese momento en la película. También un detalle a mencionar, ¿no? El tema de la publicidad encubierta que se realiza, bueno, nosotros como espectadores lo notamos, pero hay algunas que son indirectas, no sé si recuerdas la escena en la que unos viejos se empujan a Truman hacia una pared y justo se ve una publicidad y nuevamente cuando hacen esto al otro día, hay otra publicidad, mirá si en un día van a cambiar una publicidad de una pared por la cual vos pasas todos los días. Sí puede pasar, pero no sé, es medio raro ese detalle, pero estás atento a eso, bueno, o sea, el que tiene un buen ojo para el tema de películas se da cuenta de este tipo de detalles, pero aquí el punto de quiebre en la película es este foco que ilumina el set que, bueno, termina cayendo, ¿no? Nosotros como espectadores sabemos lo que pasa, pero aquí es donde Jim Carrey o, bueno, Truman empieza a darse cuenta de lo que quizás puede estar pasando y esto también me genera otro debate, ¿no? Que quisiera arrastrarlo a un análisis más profundo, ¿no? Dale. Tengo entendido que dentro del marco de la actuación, o sea, de este marco de ficción y esta mezcla con un poco de realidad, tenemos en parte la no actuación o quizás la improvisación, esto hablándonos desde, con respecto a la intro, de cómo empieza la película, porque tenemos los relatos en primera persona de las personas que ven el programa y de personas que inclusive han estado dentro del programa que han sido parte del reparto y, bueno, también tenemos esta pequeña minoría que quiere que Truman sepa la verdad. Claro. Ahí es donde realmente creo que hay un conflicto enorme, pero ya voy a llegar a ese punto, ¿no? Pero no quisiera dejar pasar de lado la excelente actuación, para mí increíble la actuación de Jim Carrey porque es un tipo que lo he visto tan situado en la comedia durante tanto tiempo que verlo de golpe, digamos, de que el tipo haga drama y que le salga tan bien, me parece que el tipo es bastante versátil, o sea, no es ese típico actor encasillado que los ve siempre haciendo el mismo personaje o el mismo estilo de películas, como por ejemplo, o sea, la comedia, en este caso, una vez discutía, ¿no?, con un amigo así que es muy del palo de las películas, que para el tipo la verdadera comedia no es, por ejemplo, un golpe o el típico humor slapstick, como es conocido, que, bueno, sí, tiene su gracia, pero hay chistes que, bueno, son inteligentes o son muy bien pensados, por ejemplo, si te pones a pensar en comedia y te quieres trasladar a las temporadas de la 1, a las 7 de los Simpsons, que son geniales, te das cuenta de que es un humor muy bien fabricado y volviendo a esto de los actores, te das cuenta de cuál es un verdadero actor que te hace reír y un mal actor que hace este tipo en esta película tan basura como puede ser el caso de... Ay, para que se me ha ido el nombre, ¿cómo se llamaba el tipo este que ha hecho gemas de bruto? Que es la película que lo he reivindicado, el tipo... Adam Sandler. Adam Sandler. Adam Sandler. Adam Sandler. Pero bueno, es un tipo que yo una vez veía un video de Te lo resumo y coincidió bastante con el tipo. Digo, sí, tiene un humor... Ni siquiera puedo decir un humor o una comedia de situación, sino un humor así random porque sí. Bueno, yo no me quiero ir por las ramas, digamos. Para mí es otra cosa a lo que le pasa a Adam Sandler que es básicamente el chabón encontró cómo tener la máquina de hacer chorizos, los chanchitos y la chancha y los 20, como se dice. Y bueno, el chabón se lo toma como un laburo. No es que eso es como una expresión artística para él como es para otro. En ese sentido, digamos, el chabón cuando quiere hacer una película seria o buena, la hace y ya. Lo demuestra. El chabón demuestra que es lo que de hecho le da más bronca, inclusive hablando de ese video en particular, lo dice Jorge, lo que más bronca le da es que el chabón tiene talento, sabe hacer las cosas, pero las hace mal porque sabe que le rinde. Le rinde como una cuestión industrial, mecanizada, ¿viste? Pero, ¿sabes qué te quería preguntar? Volviendo a Truman, que es donde estamos. Sí, sí. Si te parece que hace falta o no, hacer una breve reseña de la película, o ya damos por entendido que esta película se vio. La reseña va a ser subida en los próximos días, así que no te hagas drama. Ah, listo, listo. No me hagas drama por eso. Perfecto. Bueno, vayan a ver esa reseña entonces si no saben por las dudas. O para contextualizarse. Y de paso para darle vista a todo. Gracias, por favor. Bueno, sí, volvemos con The Truman Show. Vamos a dejar, quizás sea tema de otro podcast, el tema de Adam Sandler. Pero volviendo a un personaje crucial, ¿no? Tenemos a Christophe, como artista, ¿no? Y te puedes pensar, de hecho, yo me planteo esta pregunta. ¿Hasta dónde es capaz de llegar el artista? Creo que es una pregunta muy fuerte que hay que plantearse porque aparentemente el tipo no tiene límites con respecto a hacer, a decidir, y a mostrarle lo que él quiere que vea a nuestros personajes principales. O sea, desde un punto de vista, de hecho, uno de los personajes nos decía, que ya vamos a hablar de ella más adelante, de Lauren, que bueno, en realidad no es Lauren, creo que era Sylvia, que le decía que esto es muy enfermizo. Y si te pones a pensar, o sea, es bastante extremista, por más de que esta película se plantea desde un punto demasiado realista. De hecho, esta película trasciende la ficción hacia la realidad misma. De hecho, como dato curioso, hay personas que han manifestado sentirse observadas. La típica sensación de sentirse observado que seguramente... Bueno, eso es el síndrome de Termasho, se llama así de hecho. Sí, justamente ese síndrome. O sea, imaginate el impacto que ha tenido la película a través de este concepto. O sea, la capacidad de como generar ese trauma tanto en la ficción como en la realidad. Pero llevando este término del trauma, ¿no? Y llevándolo específicamente al trauma del personaje, el tipo le ha generado inclusive un trauma al agua. O sea, más específicamente al mar. Porque trasladándonos a la infancia del sujeto, hemos visto cómo el tipo ha escrito un capítulo en donde sus padres se morían en el mar. O sea, es una locura. Claro, para generarle el trauma auténticamente. ¿Sabes qué sensación me dio a mí? No sé si compartirás esta idea, digamos, cuando volví a ver la peli. Que dije, qué mal director que es Christoph, en realidad. O sea, el chabón es malo en su trabajo, si te pones a pensar. Es como un poco más la pose de artista que un artista en sí mismo, digamos. Descuida tantas cosas el tipo y al mismo tiempo es tan, como para hacerlo simple, tan pacato a la hora de improvisar que se le van mucho las cosas de las manos. Se le van mucho cuando yo siento, por supuesto que es una película, estamos dentro de la lógica de la ficción y la verdad es que no da para reclamarle casi nada a la peli. Pero hay situaciones que se podrían haber resolvido muy fácil y que el chabón no lo hace. O sea, yo creo que cualquier actor de impro te resuelve una situación así. O sea, por ejemplo, ¿no? Por darte un ejemplo. Cuando él empieza a acosar a la esposa, que se empieza a dar cuenta de lo que pasa, le dice, ¿con quién hablás? Y qué sé yo. O le marca, mirá, ahora va a pasar este. Va a pasar el de las flores, va a pasar la de la bici y el autito. Como que tranquilamente, en cualquier momento podría haber dicho, bueno, che, que no pasa el autito, ¿viste? Ponele. O si se supone que está monitoreando todo el tiempo. Pero además, la mujer en ningún momento se saca. Que es algo que cualquier actor hubiese dicho, bueno, le actúo, me saco, me enojo, lo cago a pedo, me le enfrento, me le planto, y le da más verosímila. Ay, no, bueno, no pasa nada. ¿Viste? Como que se pone súper nerviosa y es algo que no le pasa a un actor, digamos. Claro, sí. Podría, como vos dices, jugar un poco a la conveniencia de la trama. O sea, siguiendo esas propias reglas. Porque esa aparentemente vida perfecta de una rutinaria que tiene el personaje, como lo mencionábamos en ese momento, atravesada por esa publicidad, metida ahí de por medio. O sea, a ver, el tema del monitorear, hasta qué punto se hace, ¿no? Pero bueno, somos humanos, tampoco el tipo podría estar pendiente de todo. Así que medio que se podría intentar justificar desde ese lado, pero como vos lo dices, vuelvo de vuelta a lo mismo. Estamos jugando con los parámetros que establece la película. Bueno, son sus reglas. Quizás le convenía. Inclusive, Cristófilo dice en este momento, uno acepta la realidad que se le presenta. Convengamos que el tipo vivió toda la vida en esa realidad. Claro, exactamente. De hecho, a ese punto quería llegar, ¿no? Las conversaciones, las actuaciones, como lo mencionábamos en ese momento, la improvisación, quizás para bien o para mal o para conveniencia de la trama, porque las cosas que suceden desencadenan que puedan llevarse a cabo otras escenas. Pero particularmente hay una cuando tenemos ahí a su supuesto mejor amigo. Imagínate que tu mejor amigo de toda la vida haya sido un actor. Creo que sería una locura más allá de descubrir que todo ha sido un engaño, que tu vida ha sido un engaño, pero particularmente quería hablar de una escena, ¿no? Cuando él empieza a sospechar de todo, de que algo anda mal, o sea, cuando Truman piensa esto, de que algo pasa en la vida de él, tenemos esta charla con su supuesto mejor amigo, que el tipo le dice que ha sido su amigo toda la vida y que de aquí quisiera agregar un pequeño detalle, el tema de que el tipo saca una versión de cerveza cada vez que aparece como esa publicidad y en cubierta que, o sea, me parece genial desde ese punto de vista como el tipo saca algo de la cotidianidad y lo pone ahí en primer plano, ¿no? O sea, al mismo tiempo el hecho de saber en dónde están ubicadas las cámaras también me parece una locura, ¿no? Por eso es que en un momento Christoph mencionaba a los actores principales a los que, bueno, son los extras o el resto del reparto, del elenco, como le queramos llamar. Pero, a ver, volviendo a la escena donde tenemos esta conversación y que, o sea, parece bastante profunda y, de hecho, sincera, pero bueno, es un actor que el tipo te puede hacer creer lo que quiera y vemos que es Christoph quien habla a través de su mejor amigo y para transmitirlo, digamos, el hecho de que, o sea, dejarle el mensaje para que el tipo se quede tranquilo, que vea que realmente no pasa nada, lo cual resulta paradójico porque más adelante vemos en una entrevista que hace Christoph cuando dice que, no, que Truman se puede ir cuando él quiera si él está dispuesto a averiguarlo, pero pará, tenía indicios en esos primeros momentos de la película de querer saber, o sea, de querer saber qué es lo que estaba pasando, pero a su vez el tipo le pone todos los obstáculos para que él no descubra la verdad, o sea, es un poco, demuestra un poco el cinismo que hay detrás de Christoph como artista y por eso vuelvo a la pregunta, ¿no?, hasta dónde es capaz de llegar a este personaje, ¿no? Claro. Así que... Bueno, es que Christoph justamente yo no puedo, como que desde este ángulo no puedo dejar de verlo como un mal artista porque tiene una obra cerrada que pretende que sea abierta, te doy un ejemplo así como te trazo, vos decime si me voy mucho por las ramas, había una obra en un momento expuesta en un museo que se trataba de un perro encadenado, un perro de verdad y la idea era que el perro estuviera ahí y nadie le podía dar ni comida ni agua, por lo tanto el perro se iba a morir, esto es real y eso es terrible, o sea, es como muy fuerte pensarlo como bueno, como que eso posee una posibilidad para una obra, pero también hay una cuestión de una posibilidad de ruptura, o sea, tranquilamente puede ir alguien y soltar al perro y bueno, me cago en que esto es un museo, me cago en todo y que se vaya el perro. Acá Christoph te limita desde todos lados para entrar en ese mundo, que es el mundo de Truman, digamos, no te deja intervenir en su obra, no deja que nadie intervenga en su obra y es una obra muy naif también, o sea, es una obra muy naif desde la estética, desde la cosa esta medio cincuentosa de todo es perfecto, todo un mundo perfecto, qué sé yo, las tramas, inclusive tiene esta cosa telenovelesca de cuando le dicen, bueno, cómo vas a justificar que el padre estaba muerto y de repente aparece Amnesia, es re Mariela del Barrio eso, un recurso de Mariela del Barrio y también quería destacar claro, quería destacar de esta escenita que vos decías que me encanta la que él habla con el amigo por varias cosas en realidad, primero porque es como al último que quiere soltar porque ya desconfía de todo el mundo, desconfía del trabajo, desconfía de la gente, desconfía de la mujer, pero no puede desconfiar del amigo, no puede terminar de desconfiar del amigo y al mismo tiempo cuando Christoph le está dictando lo que tiene que decir y en un momento le dice, mirá, yo nunca te mentiría le dice Christoph y cuando lo tiene que decir el actor le dice, o sea, ya viene diciéndole somos amigos de los 7 años, te conozco de los 7 años, pasamos un montón de cosas juntos, yo nunca te mentiría, como que hace una pausa en medio que el tipo como que piensa todo lo que está diciendo, medio que lo internaliza muy brevemente y algo le pasa ahí, pero sigue, claro, es como que hay un click, o sea, yo creo que más allá de que el tipo sea un actor y que haya compartido la vida con él, creo que más allá de la actuación en algún momento se genera un lazo tipo psicoafectivo entre los dos y por eso, digamos, por ahí se podría justificar el accionar a pesar de todo, a pesar de que sea un mero títere de Kristoff. Sí, sí, sí. De hecho, eso me plantea, ¿no? El tema de que todo, bueno, está armado, es, ¿qué metas tiene un personaje si todo lo tiene armado o si prácticamente se lo arman? Como puede ser la infancia del tipo, que, bueno, vive en una isla, que, ojo, el tema de la isla y el tema de generar el miedo o el trauma al agua ha sido generado a propósito y, digamos, aquí es donde si podemos volcar esto a términos un poco más filosóficos y nos podemos adentrar en un análisis más interno de la película de Truman Show con respecto a los detalles, podemos adentrar en un terreno bastante maquiavélico, por así decirlo, del fin justifica los medios. ¿Por qué? Porque considero que tenemos los detalles anteriormente mencionados, pero también, por ejemplo, hablando de escenas en particular, como es el tema de hacer que llueva, de controlar a las personas, de controlar de por sí, bueno, el clima, las luces, hacer de que salga el sol, etcétera, es toda una locura, ¿no? Pero como el char es tan humano, vemos un momento, por ejemplo, que lo mencionábamos hace un momento el tema de monitorear las cámaras, que bueno, en algún momento algo se te va a escapar o el hecho de, como vos lo mencionabas, hace un momento de los extras que improvisaban y que daban vuelta y que bueno, esto iba a hacer que en algún momento Truman se dé cuenta de lo que estaba aconteciendo, vemos por ejemplo también una escena donde no hay gente pero vemos el tema de la lluvia, que o sea, es loco, tengo entendido que es un fenómeno natural que sí suele suceder muy rara vez de cuando solamente llueve en un pequeño lugar en particular, sí, pasa, pasa, pero verlo aquí y que después se largue a llover de golpe es bastante raro. No, en realidad lo raro, yo he estado en algún momento así de ver dónde empieza la lluvia, digamos, me ha pasado una vez de estar en un lugar y que de un lado lluvia y ver cómo dónde terminaba esa lluvia es muy raro, me pasó una sola vez pero me pasó, lo que sí es raro es que lo siga esa lluvia y después sí, se larga a llover todo, pero digo, es como que es tan burdo, por eso digo es tan burdo que llue acá, el chabón se corre, lo sigue en la lluvia, corre para el otro lado, lo sigue en la lluvia y recién se larga todo. Sí, o sea, desde ese aspecto ya te tienes que dar cuenta de que algo algo sucede, algo raro está sucediendo en tu vida, pero volviendo de nuevo por ejemplo a los padres de Truman que vamos a profundizar un poco de ese lado, bueno, imagínate tener a una madre que en realidad no es tu madre o bueno, el conflicto que debe generar el personaje, el hecho de ser bueno, más allá de no quisiera entrar tanto en debate desde ese lado, el hecho de, bueno, quizás ser un embarazo no deseado, no planificado, bueno, el hecho de que lo haya dado en adopción, bueno, hasta ese punto está bien el tema de que, bueno, o sea, tener, digamos, el tema de la adopción, pero de ahí a que te adopte una corporación, que te inserte unos padres y que te manipule mediante, digamos, mediante ese medio ahí que tenemos, es, digamos, la construcción que es una de las facetas de Truman, el tema de, a ver, trasladar esto a la sociedad y con quien uno interactúe y darnos cuenta de que en realidad la verdad es que no es la verdad como tal, te pones a preguntarte en tu vida porque la ficción se puede trasladar a la realidad tranquilamente cuál es la verdad o qué es la verdad o qué es lo real te pones a pensar en eso también bueno, obvio, 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 desde ese lugar a mí me pasa que primero como el detalle este, ¿no? de que es muy parecido a lo que pasa en el ciudadano Kane de una empresa haciéndose cargo de la vida de un nene y cómo esta empresa va a crear una persona a medida o bajo ciertos bajo ciertas estructuras y capaz acá estoy medio proyectando, ¿no? pero es un poco lo que pasa digamos con la realidad por ahí con las relaciones con los padres ¿viste? como la imagen del mundo que tienen los padres que quieren como construir al mismo tiempo formarte a vos para ser de una determinada manera para que te valgas en ese mundo pero no dejan ser las visiones de ellos o sea el mundo es el mundo que ellos ven y lo que de alguna manera quieren que vos seas es lo que ellos creen que se adapta mejor a ese mundo en la mayoría de los casos digo, ¿no? claro, no, bueno pasa por eso y hay algo de esto como también y también esto como de de que en realidad un poco vivir o esas cosas que uno lo estimulan o lo es como correrse un poco de esa de esa realidad a mí me conmovió mucho capaz que estoy un poco sensible ¿no? pero me conmovió me conmovió mucho la escena en que él se besa con la con la chica que le gusta porque es como puta es lo único real que el chabón tuvo en toda su vida aparte lo único que él quería es lo único más o menos real claro claro lo único como deseo que el tipo manifestó y concretó que es un montón y es lo que está corrido o sea y si te fijás que es en realidad lo que se le tiene planeado es una utopía total o sea todo es perfecto todo está bien el chabón tranquilamente podría haberse ido anestesiado en esa pero hay algo digamos que te corre siempre que creo que es lo que tiene que ver con ser humano o con sí básicamente eso digamos como se construye una persona con buscar dónde están los bordes de las cosas dónde están los afuera y dónde yo deposito mi deseo más allá de cómo esté armada esta estructura sí o sea totalmente concuerdo con esa parte con esa visión limitada de la realidad que se puede dar de hecho con digamos con el hecho de interactuar con el medio con el tema de las experiencias el generar el conocimiento digamos y saber mirar más allá de las cosas tener digamos una estructura totalmente armada con respecto al ambiente donde uno convive con las personas y que se genere esa coordinación entre los actores a tal punto de bueno de generar un rumbo en tu vida que está establecido o sea que algo está predeterminado pero que paradójicamente vemos a a los espectadores que tenemos que mencionar a todos los que estaban mirando de Truman Show y recalcar de que Truman Show es un es un programa de que que está siendo transmitido las 24 horas los 7 días de la semana lo mismo la misma publicidad de Truman Show lo dice que nunca en su vida ha salido del aire pero bueno ya vamos a llegar un poquito más a eso adentrarnos un poco hay que hablar de algo que mencionábamos hace un momento es el tema del padre cuando él lo ve en forma de vagabundo a su padre y después vemos la increíble coordinación de los actores para que el tipo para que Truman no vaya detrás de su padre y se dé cuenta de que todo lo que está pasando o sea todos estos factores por eso me ponía digamos así una pregunta que me ha rebotado tanto cuando veía la película digo hasta dónde es capaz de llegar el tipo o sea qué es lo que quiere más allá de jugar no sé hacer Dios prácticamente porque el tipo manda todo o sea vos mismo lo decías coincido totalmente detrás de todo el simbolismo que esconde la película y vuelvo de vuelta al pequeño detalle de toda la gente que mira el programa y también quiero analizar y quisiera ver esa esa pequeña digamos minoría que quiere de que Truman vaya a conocer la verdad que es algo que si lo trasladamos al plano de la realidad porque realmente me parece algo abstracto que si si bien lo traemos a la realidad para que pase digamos a ese plano palpable de la realidad podemos ver que hoy en día están por ejemplo aquellos que intentan engañarte y ahí podemos volcar a eso al tema de los padres que vos decías hace un momento que coincido bajo esa mirada de que quieren conducirte y quieren hacerte mirar hacia donde ellos quieren que vos realmente veas y si tenemos el tema del amigo de Truman a la realidad cuántas veces nos hemos tenido un amigo que realmente nos quería hacer mirar a la realidad cuando bueno aquí es donde podemos hacer una comparación un poco de simbología detrás de ver digamos a esta familia que te quiere hacer mirar hacia un lado y por ejemplo un amigo que a veces también puede ser como un hermano que de hecho la misma película lo dice que quiere hacerte mirar hacia otro lado y este digamos este accionar es visto en la película porque hemos visto también de que había gente que se infiltró en el set y que me parece una locura que quería hacerle conocer la verdad a Truman de todo lo que estaba aconteciendo de hecho llega un momento bastante impactante cuando Christoph dice esto en una entrevista e inclusive dice que un tipo ha muerto por intentar mostrarle la verdad de las cosas a Truman o sea de vuelta hasta donde llega este tipo hasta donde es capaz con tal de lograr su cometido no sé qué opinas al respecto de eso no bueno es más o menos lo que veníamos hablando me parece que Christoph es un como digo es un mal artista en un artista egoísta pero que no tiene muy clara su obra es como que lo que quiere es tener una obra medida que se le va todo el tiempo de las manos es demasiado pretencioso para sus capacidades y de hecho lo presentan así Ed Harris es una bestia porque tiene esa capacidad de hacer lo que quiera pero Christoph como personaje en sí digamos es un chabón bastante inútil un chabón con mucho poder pero sin visión artística de hecho por eso digo a la hora de él elegir qué hacer claramente o sea a ver vos imaginate no sé en ese sillón de director a otro director a Coppola a Tarantino a no sé a cualquier otro director y lo hubiese yo creo que hubiese manejado las cosas de que de jugar más con el verosímil de ir a lugares por ejemplo que un personaje ficcional y que va acorde a la trama y a la historia que se quiere contar Christoph pero pero me parece que el límite el limitado es él o sea el que tiene un límite para de hecho cuando se le va de las manos y Truman ya se está escapando en el barco y todo el tipo no sabe si lo va a matar inclusive dice capaz que lo mato pero no pero viste no hace ninguna de las cosas ni lo deja ir o sea ni lo mata lo deja como que bueno intenta tira unas tormentas ahí se va de mambo pero pero no está pensando en una obra ahí sí o sea de hecho te pones a pensar bueno o sea claramente hay una improvisación tremenda pero ni siquiera lo puedo llamar una buena improvisación porque el tipo llega al punto de vos mismo lo dices y coincido de no no sabe qué hacer porque el tipo tenía la estructura de darle la vida que él quería darle para que la viva más allá de que esa vida ese modo de vivir digamos entre esos parámetros bajo esos parámetros de utopía porque el tipo ha decidido por él en dónde con quién debe trabajar de quién enamorarse y esto me traslada a la escena de de Loren que bueno mencionamos hace un momento que en realidad no se llama Loren se llama Silvia te pones a pensar cómo hace un momento decíamos que es como lo único que logra concretar en su vida lo único real ponte a pensar cómo lo marca esto a tal punto de querer reconstruir su rostro mediante fotografías que encuentra en revistas para no olvidarla eso es algo muy fuerte un simbolismo muy fuerte dado que el tipo ha dicho en este momento en este pequeño momento experimentado algo e intentado ser feliz pero por otro lado nos hallamos con la realidad de que el personaje de bueno Loren que bueno remarcamos que se llama Silvia la termina sacando del programa pero escenas atrás veíamos que ella decía che esto está mal porque o sea después llega un punto en el que le dice no me dejan hablar con vos o sea y le dice que el momento es ahora y que lo lleva ahí volvemos a la escena de la playa y lo lleva digamos hasta hasta ese lugar y ahí es donde se desata todo un plano confuso para Truman que bueno lo marque y queda grabado en su memoria claro es lo que te decía de esto de los márgenes como bueno acá literalmente el tipo tiene que irse de cámara tiene que salirse de donde lo enfocan que dicho entre paréntesis que lindo que son los los focos de la película en el sentido de que no sé si te diste cuenta que casi todos están como con un marco sí casi todas las escenas tienen un marco como de de encierro como de que está cerrado acá sí que de hecho es es un simbolismo una metáfora que si lo trasladamos claro realmente está el tipo el tipo está prácticamente prisionero en una en una isla demostrando su vida al resto del mundo también ahí bueno eso de estar en una isla mostrando tu vida al resto del mundo no sé si te suena me suena desde varios lados en realidad y bueno es que es un concepto que sí me parece que hay una construcción sí sí bueno por eso también quería entrar por ese lado porque me parece reinteresante la peli desde ese lugar digamos en concreto esta peli si no me equivoco es del noventa y noventa y ocho creo que es del noventa y ocho sí del noventa y ocho y estaba viendo que el primer reality parecido a esto que sería el gran hermano se emite en el noventa y nueve mucha coincidencia o sea un año antes ¿cómo? mucha coincidencia por ahí sí sí son ideas que ya más o menos estaban planteadas en un montón de libros o sea de hecho el gran hermano viene de 1984 ¿no? de este libro que es viejísimo pero por eso me parece como interesante parar un segundo y hablar de Foucault de lo que plantea Foucault con el tema del panóptico y con el tema de cómo el tipo interpreta el poder y cómo hay una cosa que ha repercutido tan fuerte en la realidad con respecto a esto de observar y ser observado y que uno es siempre y cuando lo observen siempre y cuando lo vean y que y el valor que uno tiene se basa en qué tan expuesto esté en realidad digamos las personas que valoramos en general o que se valoran en masa es porque tienen mucha exposición generalmente la fama básicamente es eso y estamos en un momento que se valora muchísimo la fama de hecho está la frase de Andy Warhol de que todo el mundo no sé si escuchaste que esta frase todos van a tener en el futuro todos van a tener sus 15 minutos de fama y hoy con el tema de las redes sociales y digamos y que uno puede no sé subir un podcast a YouTube o hacer un vivo de Instagram o esas cosas es como que realmente tenemos ahora la herramienta y la posibilidad de tener los 15 minutos de fama hay una cuestión de cómo Foucault mide el poder que básicamente lo divide en dos partes digamos como una filosofía marxista que el poder lo ejerce la fuerza represiva dice él y después tenés como la filosofía liberal que delega el poder al soberano ¿qué quiere decir esto? que el soberano se autorregula es decir el mismo que debe ser reprimido se autorreprime él da el ejemplo de vos decime si me voy mucho por las ramas no no me parece genial eso porque me estás recordando otros análisis filosóficos que hay detrás de esto así que por favor continúa claro bueno bueno digamos Foucault plantea esta imagen del panóptico dentro de que lo ejemplifica en una cárcel que hay un guardia que vigila a los presos desde un lugar polarizado es decir que él ve pero los presos no lo ven a él entonces los presos saben que está esa persona vigilando ahí por lo tanto tienen que tener una conducta el tema es que no saben si está o no está porque ellos no lo ven realmente entonces en un momento el guardia puede no estar y los presos se van a autorregular esto pasa en muchos sentidos de la vida y de hecho pasa con el tema de las redes sociales digamos uno tiene que tener un determinado comportamiento hay un cierto nivel de qué expongo qué muestro y qué no muestro cómo tengo que ser en una red social para recibir el premio que básicamente es aprobación la aprobación la visibilización la fama el reconocimiento y llega a un punto como tan íntimo de bueno qué estamos pidiendo reconocimiento y bueno me parece que que todo eso o sea que Truman plantea desde de hecho había una idea o no sé si una idea o una cosa que se le ocurrió a Jim Carrey en un momento ahí en una entrevista que dijo que que él haría una Truman Show 2 que le parecería muy interesante ver a ese tipo que escapó de un mundo ficcional para entrar a otro a otro mundo que sería el nuestro al mundo que él se fue donde todos quieren estar en un Truman Show donde cada uno tiene la posibilidad de armar su propio Truman Show y por qué digo su propio Truman Show o sea si se supone que uno expone la realidad porque en realidad uno no expone todo o sea hasta personajes polémicos que no sé que supuestamente te muestran toda su intimidad su qué sé yo no exponen todo eligen qué exponen eligen cómo lo exponen entonces hay una ficcionalidad todo el tiempo claro en base a conveniencia es que todo es en base a premio castigo si uno por ejemplo hubo un caso muy famoso de una chica que no me acuerdo que siempre me lo recuerda mi novia pero me olvido el nombre de una chica que bueno que tenía toda una militancia vegana y se exponía en redes como vegana y un día una amiga subió una foto donde ella está de fondo comiendo pescado y la mataron o sea y fue una cancelación total lo recuerdo ¿viste? lo recuerdo pero eh sí sí lo recuerdo bastante claro y te pones a pensar eh o sea todo todo tiene un límite nosotros mismos lo decimos la gente elige qué mostrar y al suerte con el con el tema de Foucault me ha recordado a un análisis y de hecho a una mención que quería hacer con respecto a lo que el tipo conoce o lo que realmente cree conocer eh a mí me ha remontado a conceptos eh por ejemplo de Manuel Kant con respecto al conocimiento que el tipo establece que el conocimiento es empírico y damos por hecho que lo que percibimos a través de la realidad mediante los sentidos es la realidad misma que nosotros podemos tener porque lo palpamos lo vemos lo sentimos pero también lo aceptamos y me ha parecido genial la frase de Christophe cuando ha mencionado que aceptamos la realidad que se nos presenta pero ojo que aquí hay una ausencia de un de un pensamiento de de Car porque el tipo establece que nosotros llegamos al conocimiento primero estableciendo una duda dudando de todo y creo que hay un punto de quiebre entre lo empírico y lo que establece Kant con respecto al personaje de Truman y ese ese análisis no lo no lo quería dejar pasar porque o sea me parece clave porque después vemos escenas en donde el tipo se da cuenta de que hay más cosas aparte de de ese foco que ha caído el principio de la película vemos por ejemplo lo que sucede con la frecuencia de radio aumentan las sospechas del tipo va entra a un edificio se da con que el edificio no es un edificio como tal sino que es parte del escenario parte del set donde él realmente está después se termina de convencer cuando vea una foto de su matrimonio vea a su mujer cruzando los dedos cruzando los dedos claro ahí te das cuenta de que realmente hay algo malo pero más allá de eso de que siempre de que él quería hacer algo que estaba planificado obviamente estaba siendo observado nosotros como espectadores nos vamos a dar cuenta de que va a haber siempre un impedimento para que él pueda lograr lo que realmente quiere lograr que era salir de esa isla se da cuenta de que no puede volar a la isla Fiji en este caso recordemos que él quiere ir a las islas porque recuerda de que Loren bueno repito Silvia ha dicho que se iba para ahí entendemos digamos el motivo del personaje de querer salir de querer viajar después nos damos con que se suba un colectivo el colectivo no funciona te pones a pensar y el tipo has visto cuando el tipo comienza a ser totalmente inesperado contra esos actores que daban vueltas por ahí que de hecho él se da cuenta cuando tiene ese embotellamiento cuando se sube al auto y la sube a su supuesta mujer y dio supuesta porque a este punto de la película sabemos que realmente es una mujer actuando de su esposa te das cuenta el tipo o sea vemos la escena del embotellamiento después el tipo gira y no hay ningún auto y el tipo dice pum magia y te pones a pensar wow algo está sucediendo aquí pero hay un punto de que eres muy fuerte de hecho dos cuando el tipo con el que se encuentra Truman con la gente que había cortado la calle porque casualmente y agrego este casualmente muy entre comillas el tipo para sorpresa de prácticamente nadie bueno para el personaje no podía salir de la isla porque ha habido un accidente de tipo nuclear o algo así y el tipo cuando le dice de nada Truman te pone ah claro el tipo dice ah para como es que sabe mi nombre pero la la sospecha de todo se termina cuando el tipo enloquece frente a su mujer sospecha ya de su mujer de Mary y te pones a pensar o sea quién es Susano Juicio está teniendo una conversación y de la nada te hace una publicidad a lo loco una publicidad tal cual como la vemos en la televisión pero ya trasladado al plano entre comillas real pero lo que lo que termina digamos la ficha que termina de caer aquí es cuando ella dice esto no es nada profesional o esto no es profesional en la escena cuando ya Truman enloquece con respecto a su mujer y bueno afortunadamente y digo afortunadamente nuevamente entre comillas llega su mejor amigo para entrar de golpe y pollazo a la casa porque bueno sabías que la mujer estaba en un eventual peligro y bueno después vemos todo lo que se revela lo que venimos mencionando hace un momento de que termina teniendo esa conversación aparentemente profunda que en realidad es Kristoff dictándole lo que tiene que decir se nos revela otros factores como que el tipo bueno es un bebé adoptado por una corporación legalmente ahí le presentan después inmediatamente termina esa conversación que puede tener algo de de profundidad o sea como de de una lo lleva a un lugar íntimo o sea Kristoff busca llevarlo a ese lugar de vulnerabilidad de apertura Truman o sea le da un diálogo en el cual el amigo se abre y es sincero con él y le muestra como una parte frágil e inmediatamente vuelve al show porque ahí nomás y bueno y acá está tu papá viste y encima y es como vuelve al espectáculo enseguida entonces también por eso por eso insisto en que Kristoff es un mal artista o sea como artista es malo o sea el chabón no puede sostener algo que sea mínimamente incómodo necesita como como ser fácil de digerir como ser algo que pueda verlo todo el mundo y la y todo el tiempo entonces va a esos recursos tan naif y tan tan ño ño que que lo termina siendo poco interesante y claro y lo hace muy represivo a Kristoff también porque o sea no le deja nada al azar a Truman cuando de hecho podría ser interesante cualquier opción que tome Truman o sea por ejemplo si Truman eligiera no sé ser minero o ser planteando desde un lugar un poco fuera jugando con la ficción sabemos que la estructura y la historia es la que es pero digo si Truman hubiese decidido no sé una sexualidad diferente por ejemplo seguir eso en un reality show digamos de 24 horas filmado sería súper interesante de hecho más interesante que la vida de un oficinista que vende seguros de vida sí totalmente o sea esas libertades que puede ejercer con respecto al personaje que creo que se termina andando cuando ya llegamos por ejemplo al final de la película particularmente en la escena la escena de la cama donde el tipo bueno por poco logra engañar a las cámaras o sea hablo particularmente de la escena donde el tipo mira vos que ingenioso que es grabar una especie de show kill simular que alguien está en la cama a tal punto de engañar a los camarógrafos pero obviamente todos después tenemos el punto en el cual hay un punto de quiebre muy importante llegando ya para el acto final donde los tipos se dan cuenta de que realmente el tipo no está ahí y que de hecho supuestamente para justificar eso el tipo se había mudado prácticamente a sus otros no había trasladado todas sus cosas debido a que el tipo se había separado de su mujer aunque no o sea para la ficción dentro de este plano se había separado de la mujer aunque todos sabemos de que la tipa se ha ido porque ha considerado que lo que estaba sucediendo adentro del set no era para nada profesional porque ha estado en un momento ha estado en riesgo de su vida pero volviendo particularmente con Truman aquí vemos por ejemplo un punto de quiebre para el show mismo porque es aquí cuando se dan cuenta de que realmente Truman no está ahí que era una cama armada con su forma que creo que de hecho había un muñeco y bueno y la grabación de sus rompidos es aquí donde se corta la transmisión por primera vez y vos ponete a pensar lo loco de la situación no solamente por eso sino de la gente que invierte su dinero a través de Truman Show a través de la publicidad porque amenazaban con romper contratos y a todo esto se veía una actitud inclusive pacífica por menos hasta ese punto con respecto a la figura de Kristoff el tipo aquí es donde vemos que empieza a desplazar a todos los actores tanto los principales como los extras para que salgan a buscarlo y el tipo lo busca por todos lados de hecho llega a un punto en el que hace que salga el sol lo cual nos deja en una escena totalmente armada no sé si recuerdas la escena en la cual los personajes estaban congelados como diciendo esperando a que llegue Truman para recién empezar a caminar a moverse es muy loco el compromiso que tenía la gente con jugar con la realidad que se le presentaba al personaje pero bueno Truman no estaba sobre tierra todo lo contrario Truman se encontraba navegando en búsqueda claro de la salida en búsqueda de conocer lo que realmente estaba pasando y un poco también impulsado por lo que es el amor que ha sentido a través de Silvia o Lorre como lo quieras llamar o sea el personaje aquí vemos que realmente tiene un verdadero motivo más que se agrega a su lista el hecho de querer salir de ahí querer saber que hay más allá y ir en búsqueda de la mujer que ha querido que ha amado y aquí vemos de vuelta como Kristoff plantea se plantea jugar con los traumas del tipo porque al darse cuenta de que no estaba sobre tierra dice en el único lugar en el último lugar que podría estar mejor dicho es ahí en el agua más allá de que tipo le había generado el trauma en su infancia en la escena final se encuentra sobre esta especie de mar y al final encuentra este escenario a pesar de que el tipo ha jugado con el clima ha intentado matarlo como vos decías hace un momento nuevamente jugar a través de la vulnerabilidad del personaje del querer hacer de que el tipo reflexione de que se quede ahí se quede en esta utopía de que ahí realmente todo es lindo que todo está bueno dentro de la vida que él ha construido me recuerda también un poco al mito de la caverna de esto es lo que hay de Platón claro y que no hay nada más allá de esto y vemos que el tipo tiene la iniciativa de saber que hay más allá de que el tipo intenta persuadir a Truman pero aquí digamos rescato una parte del diálogo cuando el tipo le dice que habla Christoph el creador de este programa el tipo le dice que nada ha sido real el tipo se cuestiona la verdad de su vida de todo lo que ha pasado y bueno después de este ambiente tenso que se genera al final de la película la respuesta que da Truman me parece sencillamente genial porque el tipo utiliza la frase que ha utilizado al principio de la película cuando dice en caso de que no te vea buenos días buenas tardes buenas noches el último diálogo es hermoso es genial porque te das cuenta todo el clímax es precioso si si que me decías que el clímax es buenísimo claro todo el clímax es hermoso es buenísimo es buenísimo y ese final inclusive esa cosa como de me hizo acordar cuando termina la tormenta y él como que se reincorpora me hizo acordar a un simbolismo que está en Náufrago en la película Náufrago cuando el avión choca y él sale del avión sale primero gateando muy despacio y después se va parando de a poco y acá Truman hace algo parecido es como que primero se ahoga y está como todo mojado y empieza a arrastrarse hasta que puede estabilizarse y pararse y es como ese simbolismo del nacimiento como de nacer de renacer y bueno y después esta cosa de bueno de irse a negro de como de bueno cumplió y se va algo oscuro se va algo que no sabemos una puerta más allá y todo ese diálogo como con este creador del mundo tratando de justificarse con él es muy es muy tremendo y además visualmente toda la película es hermosa y sobre todo ese plano hacia ese cielo esa escalera en un cielo de cartón es espectacular si o sea tiene tiene mucho simbolismo ya llegando para el final para concluir me parece a mí de truman show una película genial altamente recomendadísima mencionamos en un momento que está cargada de metáforas cargada del simbolismo de hecho se podría decir inclusive hasta una crítica social a lo que tenemos hoy en día con respecto a los medios de comunicación vos hace un momento lo decías el hecho de que si yo quiero me puedo montar mi propio de truman show y obviamente rescato un poco lo que vos decías que uno elige qué mostrar o qué mostrar si que de hecho si lo llevamos a un análisis si se quiere psicológico el hecho de mostrarnos y de querer mostrarse responde a una actividad de la psique es el hecho de generar esa aceptación por un lado pero una cosa es hacerlo a propósito teniendo el conocimiento de querer hacerlo otra ya es este vivir lo que ha vivido este tipo a través de la película con esta vida prácticamente armada el hecho de que busque la verdad a través de todo a través de todo lo que ha pasado del buscar saber que hay más allá me parece genial porque es algo que se traslada prácticamente al plano real a un plano totalmente palpable de hecho me parece que esta es una de las películas importantes de ver más allá de su calidad y de un montón de cosas que tienen que ver con lo artístico me parece como si mandamos una cápsula al espacio para que la encuentre alguna otra civilización de Truman Show tiene que estar porque es como habla de muchas cosas del ser humano y sobre todo del ser humano actual también esto que lo que te decía de la autorregulación que plantea Foucault todos tenemos un poco un Christophe digamos dando vueltas por ahí de hecho si estuviste buscando o viendo muchas cosas de Truman Show en estos días te van a saltar en dobles dentro de poco si hablas mucho de algo te va a salir una publicidad de eso hay una guía en la vida digamos estamos un poco sesgados como siendo autorreferencial como un caballo viste con las con los visores a los costados un poco siempre se nos está tratando de llevar a un lugar y como mostrándonos dentro de un espectro que a nosotros nos parezca aceptable ver nos pasa un poco lo que le pasa a Truman nos pasa un poco a todos en esta realidad me parece sí sí coincide totalmente bueno en conclusión como decís un momento de Truman Show una película recomendadísima y bueno creo que voy a rescatar un poco lo que decías hace un momento Fiti que en definitiva es una película que va a envejecer bien porque es una sí habla mucho de nosotros habla mucho de los humanos sí quizás quizás de aquí a un par de años va a ser una película ya de culto para las futuras generaciones pero bueno este ha sido el podcast de cine el pelipodcast en el espacio en el cual analizamos muy en profundidad como podrán haber notado las películas de su pre-experencia así que muchísimas gracias Fiti por haberte sumado a este episodio de podcast realmente muy agradecido en tu compañía no gracias a vos me encantan tus videos así que un gustazo estar acá y poder charlar de películas que me gustan que más lindo ¿no? por supuesto que sí bueno la gente que quiera revisar nuevamente los invito a ver el tremendo laburo que hace Fiti lo van a encontrar aquí va a ser lo primero que van a ver en la descripción así que bueno esto es todo por ahora Fiti Gandara por las dudas sí Fiti Gandara ahí lo van a encontrar es lo primero que van a encontrar en la descripción así que bueno esto ha sido todo por ahora por este episodio del pelipodcast tu podcast de cine películas series y todo así que me despido en caso de que no nos veamos buenas tardes perdón buenos días buenas tardes buenas noches buenas tardes y buenas noches hasta pronto hasta pronto